¡Ay, ay, ay! ¡Zue, sue! ¡Eh! ¡Zue! ¡Zue! Y entonces, pero bien, sujeto oro en la casa. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y qué chowes que hay en esa puerta? ¡Jeje! ¡Oye, ahora! Yo caí preso una vez. Nadie me fue a visitar. Allí mi mamita fue. Y hasta me hizo que llame. Yo no tenía ni un quiquino. Hay nadie a quien llamaba. ¡No viene de preso, papi! Pero yo no le paría nada. ¡Vámonos, vámonos! ¡No me dejé de abrir! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Llegó el brillo 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 Mi bella voz ¡Maldrillo! 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 ¡Maldrillo!